Ahora, ahora que les estás haciendo los años Ahora, ahora que les estás haciendo los años En algún momento me quieren preguntar cómo es esa combinación En materiales de círculo bonito para que lo practiquen en casa Eso es súper límite, es lo máximo Creo que me sentí que vas a hacer por tu pregunta Que escucha Igual espero que se haya dado por...